Se daña, sobrecalienta, produce humo o se pierde. En caso de que su dispositivo o batería de repuesto se caiga en la estructura del asiento, no manipule el asiento y solicite asistencia para encontrarlo. Por último, compruebe que el respaldo de su asiento está en posición vertical, su mesita está cerrada, los reposabrazos en posición horizontal, el cinturón de seguridad correctamente arrochado y el parasol de la ventana abierto. Encontrará una tarjeta con información de seguridad en el bolsillo del asiento delantero. Léala antes de despegar, ya que contiene más información relevante para su seguridad. Es importante que sigan las indicaciones de los letreros, así como las inscripciones de la tripulación. Les recordamos que, según la ley, en los vuelos de L Europa no está permitido fumar, ni siquiera en los lavabos, equipados con detectores de humo. Tampoco se permite el uso de cigarellos electrónicos. Gracias por su atención. Esperamos que disfrute de su vuelo con nosotros. Preparación de cabina, preparada para el despegue. Gracias por ver el video. 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 Gracias.